Este es el televisor más grande del mundo Te tengo Samael, te tengo Voy a ver si pongo el chat en color mostaza, amigo A ver, dame un segundo Alertbox, todos los widgets El chat en color mostaza Lo voy a poner ahora porque me pasaron el código, amigo Chatbox Today is gonna be the day that we're gonna bring back to you Mira, tenemos un prestigio 100 ahí, hijo de dormir A ver que will die Esto, esto, ah, es que esta win me encanta, amigo Luz que agoniza y lo mejor para el final Sin escondite, pim, pam, pum, estamos bien A ver, ¿cómo le cambio este código? ¿Dónde carajo va este código, viejo? Me acaban de pasar el código que tengo que cambiar Habilitar HTML, acá está A ver, acabo de cambiar el código O rompí el chat Una de dos Rompí el chat Mierda Manko el que lo lea Mira, Tevi, boludín Mira, el chat ahora se ve más grande, boludo Pero lo tuve que resetear porque no hizo nada A ver, quizá lo pegué mal Dame un segundo No, no, estaba bien pegado Estaba bien pegado, Sama Sama A ver de nuevo Guardar A ver ahora No No, no Nada de nada Bueno, lo reseteamos, viejo Lo reseteamos Y a tomar por culo Ahí está Let's go Arranca el partido ¿Quién fue? Eventos recientes Ahí estamos, señores Let's fucking go Mi amigo peruano ¿Quién es? Elvis Elvis DDG Salud, loco Salud, Penny Arranca el partido Le dimos a los supervivientes 10 segundos de ventaja, boludo Encima es My obsession Take my money Me ha tirado Me ha tirado el palete acá Oh Hola Bueno A ver, este tipo me pidió Que lo persiga para esto Chiqui Porque lo perseguí Lo maté Muy rápido, boludo ¿Cómo estás? Eh, ¿qué haces, chiqui? Mira, chiqui Te voy a ser sincero Vigo, vengo durmiendo Como el orto O mucho O poco Polifásicamente Que me despierto Que los mensajes del celular Me despiertan Y lo tengo deshabilitado Voy a patear este motor, eh Vengo durmiendo Como el culo, viejo Pero planeo hoy O sea que hoy no hago Hoy solamente streameo De a by daylight Hoy solamente streameo De a by daylight Por lo cual acabo más temprano Voy a intentar dormirme apenas Y así arreglar el sueño Y editar otras cosas Que tengo del stream Che, hay alguien acá, eh Brutal Tenemos que dar 10 golpes más Dale, let's go Le marcan dos Pisa la pelota Una pelixama Arranca para la derecha La manqueamos los dos La verdad, viejo Che, esta tenía un motor Al 90% Para un poco ¡Ostras! ¡Loco de mierda! ¿Qué está haciendo, viejo? Dios Dios Guarde Guarde para siempre El pin-man-pum, viejo Que no me lo cambien Como a chunguiti Y tal, ¿saben? Nadie me cambia El color a mostaza Yo me cambio El color a mostaza Dice cada bit Pero lo que tenemos Es naranja, boludo Lo que tenemos Es naranja, mamagüevo Uy, uy, uy Pensé había sonado Este de acá Chiqui ¿En el seguro? ¿Qué? Trabajá en una aseguradora Ah, mirá Bueno, nada No vamos a ningún lado No vamos para aquel portal Cuidamos aquel motor Y de paso Ok, ok, ok Ahí vamos a ir, eh Ya ninja, guapa Eh, no me acuerdo La verdad No me acuerdo, viejo Pero nos vamos a chocar Con que quizás sí, eh O quizás no No me acuerdo Pero mi moderador Ahora hablo en chat De Steam, viejo Hola ¡Ey! ¿Qué? Pero están Están mal ustedes, viejo ¿Qué le pasó? Al lado, bol Le bajó la presión De verdad ¿Qué haces, boludo? ¿Tenés un palet ahí? ¡Che, viejo! No, cuando hay poco trabajo Te mandan al seguro de paro Ah, ok, ok, ok No tenía ni idea Con el seguro de paro Ah, yo no cazaba una Digo, pero ¿qué carajo me habla, chiqui? ¡Che, boludo! Pero al primero le pegué Tan dormido esto Tan re dormido, viejo Están con resaca de Halloween Te vi Te vi, te vi, boludito ¡Te vi! Bien, a ver Cinco golpes más Y tenemos la misión del tomo Que la cumplimos ¡Oh! Ah, hijo de remí Y me pare No llegas a ningún lado, mi amor ¡Bam! Ocho golpes Ocho golpes Estamos bien Y se va al sótano, mi vida Se va al sótano Mira, tenemos siete tokens De eso Dos de Luz que agoniza ¿Cómo lo dijo así? O si no tiene ojito Buena pregunta Voy al otro mundo A ver Es malo el portal ese Porque siempre te deja mirando Hacia la pared, boludo Entonces vos si te apurado Te la come con frita Le ciega los dientes Claro, boludo Tiene lógica ¿Qué haces, boludín? Es mi obsesión, eh Si soy el trampero No lo abro, esto, eh Le dejamos Le dejamos Le dejamos al lado malo Vale No puede ser Lo voy a perder ¿Qué? ¡Me pegó en mi cabeza! No te deja ver nada esto, viejo Me tiene harto, eh Cagaste Son motores Y son malos, viejo Y aparte este es mi obsesión Me tengo que ir rápido Segundo cuelgue para el caballero Tenemos que ir a matar al hada bongo No sé, viejo Puede ser su último cuelgue Por favor Que pierdan algo de tiempo Reparando Yendo al otro mundo No sé Estamos mal, estamos mal De repente estamos mal, viejo Pimba, pimba, pimba Noviembre sin ti Decirle a la lluvia Que saliendo el mundo Acabo Bueno, no me sé la letra Vamos a teleportarnos allá, viejo Let's go Noviembre sin ti Ay, que alguien me diga ¿Cuál es la letra, viejo? La canta ahí en el chat Yo no caso una, viejo Bueno, los motores están todos en cero Todavía tenemos una mínima chance No culpes a la noche No culpes a la playa Me como una papaya Agu, me duele el amo ¿Qué a ti, loves? Te tienes que sentar en la torta ¿Entendés? Te asustaste, ¿no? Este está muerto, este está muerto Quizá la podemos ganar, ¿eh? Porque si no me equivoco Cerrado Tiene un palo acá a la izquierda, ¿no? Sí A ver, ya tú ¡No! ¡Eres un hijo de perra! Tiene el lente de zafiro El hijo de Ramir Lente de zafiro Lente de zafiro Tan lejos no te puedes llegar, viejo Vas a cagar, amigo Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabo Noviembre sin ti es pedirle a la luna que tríe en la noche Me sirve Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Muchas gracias Chiqui ¡Garrita de papito play ¡Para de papito play! Hola ¡Hola! ¡Hola! Dos días en los que me hubiese servido A ver, a ver, a ver Hay gente con linterna Voy a apelar a que tienen linterna Y que van a querer ir a salvar A este tipo Que por cierto, este justo se muere, ¿no? Ah, no, no, se muere Ok, ok, ok Tengo ocho tokens A ver, nada está perdido Nada está perdido hasta que está perdido Ninguna partida está perdida A ver, le debo tres puntos al banco No sean hijos de Remil, viejo Le debo tres puntos al banco, hermano Estaría nice Que no sean tan hijos de Remil Me hicieron un hand rush El que me jodió fue mi obsesión, ¿eh? El que me dijo venía al principio Ese fue el que me jodió, viejo Delta, delta, uno, dos, tres ¿Qué haces, viejo? Muchas gracias por el prime body ¿Cómo estás, boludo? ¿Qué? Le mando un abrazo Gracias por regalarme el prime Es que merezco perder, ¿eh? Ok Me había equivocado Me había equivocado Ah, fue para allá Yo digo, a ver, se pegó una red desaparecida Oh, no Es ahora Es ahora Te mato, amigo Te mato, te mato, te mato Agarrame porque te mato, viejo Agarrame porque te mato Esa mague ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! No Signo de exclamación abierta Yaninja21 acaba de agregarme la pela a la ruleta con 5555 bits Como es un día complejo y nos debes Creo que es lo justo Ah, no No era así Menos mal que soy un gatito feroz, amigo Un gatito feroz con una colita muy gorda ¡Ranca el partido! Let's go Esta pared No hay pared No hay pared Pared, pared 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 de allá La rompemos Rápido No hay pared Qué buena ¿Vale? Este hijo de Remil me acaba de pegar a una ninja histórica, amigo ¿Saben lo que debe tener? ¿De pies ligeros? ¿Ligera de pies? ¿Ligera? Me voy para allá, viejo Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí, amigo No te muevas de ahí Se ve para allá uno Es una muerta esto Ah, no, hay un pallet Vamos a ver si me lo gasta también Aquí vamos ¡Ay, Dios! Sin escondite, rápido Gente Algo me dice Algo me dice que esto no me va a ser fácil Algo me dice que esta partida no me va a ser fácil Así que Concha de la lora Menos mal Menos mal Menos mal, menos mal Menos mal Primer cuelgue Primer cuelgue Y me voy para mis tres marías Rápido No hay gancho Por allá, boludo Tengo mucho miedo Mucho miedo Tengo mucho miedo Miedo Mis tres marías Son estas ¡No! ¡Eres un hijo de! ¡No puede ser, hermano! ¡Vamos! Tengo que ir Modo Dios Modo God Si no, no la ganamos No tenemos tres marías, amigo Aparentemente, ¿eh? Aparentemente No hay tres marías, amigo No hay tres marías Caída Bueno, tenemos una Una Un par de mamarías Por acá Voy a patear este motor De acá arriba Para usar Pin, bam, boom Y sin escondite A ver si Me da Un poco de ayuda Ahí está Lo que buscaba Papito ¡Mierda! La estoy pasando mal Seré castigado Ok, ahí te tiene caída Pero lo tiene en cooldown Slow down Lo que juega La maniobra evasiva De De conductor De De casa, ¿eh? Que tiró De avión de casa Quería el portal Digo, quería lo otro Tenía la esperanza De darle en el talón Bueno, bueno, bueno Think, think, think Mark Think, Mark Think, think, Mark Think, Mark Think, Mark Think, Mark Cago, cago, cago Cago, cago, cago Bueno, bueno Este palet Perdió en el palet Perdió en el palet Tenemos a Levi Conti, allá Que encima Tiene que ir De equilibrar El hijo de Rami Mínimo Haz la misión Gente, a mí la misión No me importa tanto Como los cuatro puntos Que le debo al FMI Boludo Ay, pirata No te caiga No te caiga No te caiga No Se me cagan de risa En el chat, boludo Se me cagan de risa En el chat Salmuera, salmuera, salmuera Y acá tenemos uno Boludo Encima la estructura Es el chat Bueno ¿Qué? Estoy lejos Que me estoy enloqueciendo Son todos niños Mira que el motor Donetea, boludo Tenías caída Equilibrada Cucaracha Y se tiró Una botella amarilla Bueno Señoras y señores Vamos a tener un día difícil hoy Vamos a tener un día Complicado Va a sonar aquel en 3, 2, 1 Vamos a ir Bueno, a ver Me llevo un punto Vamos a estar en menos 4 Complicada la hueá Complicada la cosa En menos 4 A ver, este punto A mi no me lo quitan Ni en un millón de años Ni en un millón de años No, gente No hay más motores No me lo quitan Un chiste Un chiste, amigo Se pone nervioso Se pone nervioso Ese empieza a corretear, boludo No, amigo That's bad Pero como lo salvó Che, loco Se fue Nada Quédate quieto, Jake Oh, wow, 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 wow Aaaaaaah Aaaaaaah Ok Aaaaaaah Aaaaaah Noooooooooooooooooooo ¿Qué haces? Uy cagaron, Uy cagaron Cagaron Cagaste Cagaste ¡Namaste! ¡Correte! ¡Correte! ¡Ah! ¡Ah! Bye for high praise, Ranger Caída que ni ladra, tiene la basura esta, miralo, miralo, miralo como corre I'd buy it for high praise, Ranger ¡Ah! ¡Papito! Los mato todos, señores Los mato todos, la cagaron ¡La cagaron! ¡No pueden con Papito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste! ¡Mamaron! ¡Sí, señor! ¡A su máquina! ¡A su madre! ¡Ah! ¡Cómo la manquearon la contra de la lora! ¡Cómo la manquearon! ¡Namá de surbi, gente! ¡Namá de surbi! ¡Namá de surbi! ¡A su madre! ¡No! ¡No, no! ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡Mamá de surbi! ¡No! 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 Ufff, gracias, gracias, gracias a Dios, lente de zafiro, lo sabía boludo, si no, no llegaba a cegarme. Mmm, yeah. Yo en camita abrigada, un slot vacío se acaba de unir al directo. Mmm, yeah. Yeah. Mako-Bajoyori envió 100 bits. Tengo que reconocer que usted es un maestro de una plaisama. Muchas gracias, Mako-Bajoyori, gracias, Tiff Noir. Mi día bárbaro, la verdad, guapa. Y vos, el tuyo, ¿cómo estás? Te mando tu nalgada. Nahuelui. Acá se demuestra que una traición es lo peor porque la esperas de todos menos de un amigo. Muchas gracias, Nahuelui. Gracias por los bits, la verdad. Gracias. Uy, este mapa me gusta, pero a mis compañeros usualmente no. Espero no se ejecuten. Gracias, Sprint, qué mamahuevo. A ver, voy a ver si puedo llamar la atención del killer. Es un Oni, mierda. Es un Oni. Bueno, ya sabemos qué fantasma es, señores. Ok, buddy. Mierda, mierda. Lo tiene muy temprano el pallet, Diego. Pero pasa que los killers usualmente al principio... No. ¡Toma madera! Dame algo. Dame algo, Jesús. Gracias. Gracias. Tengo miedo. I have a little bit of fear. I have... Bueno, 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 bueno. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, señores. No pasó nada. Estuvo bien. Lo lupeamos por dos motores. Nada más que mi equipo no repara, viejo. Me vean la iluminación que tenemos, eh. Muy bien el de la lámpara de ahí, Diego. El equipo de producción de iluminación. ¿Por qué tiraste temprano la paleta? Porque usualmente... De hecho, yo lo hago. Los killers al principio de la partida dicen... No, no lo va a tirar. No va a tirar el pallet. Oh, tiene arma definitiva. ¡Ay! Tengo espíritu calmado. Tengo espíritu calmado. Justamente. Para conteriar arma definitiva. ¡Qué suerte tuve, viejo! Yo no grito cuando el killer abre un armario. Está nipiando. Estás nipiando, Lonnie. Estoy nipiando, amigo. Literal. Yo edité la ruleta para que me toque espíritu calmado porque el killer llevaba arma definitiva. Let's go. Soy ese, amigo. Soy ese y la queso. ¿Qué haces, loco? ¿Bien? ¡Ay, no! Agarré misión del tomo. Háganme acordar. ¡Cómo, bro! ¡No, hermano! ¿Cómo lo supiste? ¡Ay, mierda! Me quedé enredado en sus mentiras. ¡Vámonos para allá, viejo! Gente, tengo miedo de morir otra vez porque ahora sí vamos a estar jodidos, viejo. ¡Ay, mierda! ¡No, bro! ¡C'mon, buddy! ¿Voy para arriba? ¡Voy para arriba! Tengo botiquín, además, viejo. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Partidas en las que decidí traer un botiquín y me sirve. Número uno. Tengo que invocar una prueba de Flawless. Una prueba de Flawless. ¡Sí o sí! Si no invoco la prueba de Flawless, no puedo usar ni la jeringa. ¡Dame una prueba de habilidad, por favor! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a fucking God! Y encima tiene carnicero o chapucero, así que si suelto el botiquín me vuelvo a cero. De hecho. Bien. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Me salió una sola prueba de habilidad y la he... ¡No, no! No voy a reparar este motor porque es querer que el killer me mate, viejo. Es querer que asesino... Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo para eso. ¡Ah, pará! ¿Por qué voy mal lento? La de repararte la sabe, mis segarabato. Ahora la van a ver. Que no me vea. No me vio. Va a perseguir al David y yo voy a poder continuar reparando esto. Bien. Bien. ¡Bambial! Mira, mira, ves. Él gritó por arma definitiva. Pero Papito Play no es de los que gritan, viejo. Papito Play tiene espíritu calmado. Que no venga para acá justo, viejo. No puede ser, boludo. Escuchaba el radio de terror muy bajo. Peggy 18. Tenía el auricular bajo. Peggy 18. Tenía el auricular bajo. Lo bajé a hacer cuando estábamos jugando famofobia. No puede ser, boludo. Que no me cuelgue, bro. Hermano, escuchame, viejo. No. ¡Lo estaba por acabar! No puede ser. Eso fue manqueada mía, eh. Eso fue una manqueada, una trolleada de... De la ver, no, viejo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. He salido, he salido de situaciones similares a esto, viejo. Chicos. Somebody help me. Vení, vení vos, loco. Y toca el motor, please. Chicos. ¿De quién están corriendo los dos a la vez, bro? ¿De quién están corriendo, hermano? Están los dos huyendo y no sé de quién, viejo. Uno venga. A uno de los dos no le está siguiendo el killer. Ah, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Toca, toca el motor, toca el motor. Toca, eso, cómo toca, eh. Cómo toca, qué gusto da que toque, eh. Me metí el botiquín. Me metí el botiquín, ¿por qué? Porque tengo miedo. Soy un hombre que vive con miedo. Soy una persona que vive con miedo debido a la inseguridad de este gobierno opresor y corrupto. Vivo con miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Me está buscando! ¡Me está buscando! No saluda, no saluda. Háganme acordar después de esta partida que busque misión del tomo, please. Tengo miedo de tocar cualquier motor, eh. Sí, sí, voy a reparar ese. Voy a reparar este. Bien, bien, bien. Atrapado en alto ahí, atrapado en alto ahí. Eso es bueno. Tenemos sprint en 30 segundos, Diego. ¿Vamos? Me voy corriendo porque si reparo el motor y muero, a mí no me vale nada, amigo. Me voy corriendo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay! Bien, 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 bien. ¿Ve, entendés? ¿Para qué trabajar para un dinero que no vas a poder disfrutar luego, entendés? Eso es reparar a este motor. Si yo este motor lo reparaba, el killer me perseguía, ¿entendés? Nada, amigo. No hay que desvivirse. Bien, bien, sprint al 99. Parece a propósito, amigo. Me imagino que hay un motor por acá que compone a las tres marías. Soy el único que tiene dos cuelgues. Por lo cual... Soy la persona más importante para mí. ¿Cómo sabes cuánto le falta a tu perk? A la derecha, te lo pone. ¡Asquerosito! ¡Qué mira, asquerosito! ¡Qué mira, asquerosito! Reparase si dejas tres marías. No, no, no. De hecho, creo que no hay tres marías, ¿eh? I'm not sure, pero... Se cerró el portal justo. Corran por sus vidas. Corran por sus vidas, chicas. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo cómo pasa! ¡Uy, se chocó contra el carrito! Ah, no, comió madera. ¡Viene para acá, viene para acá, viene para acá, boludín! Quiere ser curado este. Es como un perrito, boludo. Quiere que te acaricie, boludo. Me ve como disfruta, ¿eh? ¡Ronronea! ¡Roronoa! No golpes a la noche. No golpes a la playa. No golpes a la lluvia. Saludos a tu mamá. No golpes a la noche. ¡Rinzuos! Rinzuo. Papito va a reparar. Papito va a reparar. Asquerosito. Asquerosito. No me veo ¡Ahhh! 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 Señores, tenemos menos 2 puntos Menos 2 puntos Me los resto porque no confío en mi equipo No confío en mi equipo No confío en mi equipo El killer ha jugado muy bien, la verdad Así que, simple y sanamente, me voy Que lástima Pero adiós Me despido de ti Me voy En Argentina, que en un estadio haga frío Significa que son pecho frío y por ende Que está mal ser de ese equipo No mal, muy entre comillas Lo de México sé que me dirían Las, el América ¿Entendés? Haría mucho frío en el estadio De América, esto un poco lo pongo en contexto Puede ser que hay viewers de México, que por ahí no Cazan las vibes de este Chiste sudamericano Si no me equivoco, Chile, Uruguay Argentina, esto, compartimos eso No estoy muy seguro de Chile, pero A ver gente, no me tienen que agarrar primero porque tengo liberación Si me agarran primero, pierdo una perk Así que, vamos contra Freddy, cuidado Y aparte tengo jugador secundario Así que nos tenemos que quedar cerca de este para salvarlo con la linterna Gastó un paleta el pelotudo No me viste No me viste ¿Me entendés? Él me había visto, pero yo le dije no me viste Y no me vio En Paraguay sí se comparte el chiste Espectacular, viejo En Chile el estadio de la U Colo, colo Soy un árbol Soy un árbol, amigo Soy un roble Roble petrificado En tu culo mi pescado Agu, toma mate, toma mate En Perú también se... El estadio de la U La U no tiene estado Ah, bueno, yo no caso, boludo, no sé Muy bien, gente Está nevando Nevando ceniza La cumbia me divierte Y me excita Me lo voy a ir a salvar a este mamá Oh, jugador secundario, mierda Lo rápido que se corre uno, eh ¿Sí o qué? Brasita ¿Se corre o no se corre uno? Rápido con jugador secundario Tenemos ahora Bien, tenemos Liberación cargada Dame una pruebita No me da pruebita ¡Corre, loco! Y el pelotudo se come la mague Lo marcan dos Pisa la pelota una playzama ¿Qué haces, pelotudo? Acá, corre, boludito Corre, mamahuevo Es un pelotudo A ver, papito play Tiene jugador secundario Otra vez, mira Gasta el paleta Bueno, no pasa nada Vamos a reparar Nice to meet ya Nice to meet ya, buddy Una pruebita, please ¡Uy! Cómo le bajo la vida Mira, lo descuro Uy, lo sigo descurando ¿Te imaginas? Viene y lo mata por mi culpa Bien, buddy De nada Vamos a ir a por aquel Que soy el médico, gente Soy un médico Soy un médico, médico Médico, médico Va a haber acción muy pronto Por aquí, amigos Uf Uf, esos amagues Poderosos Bueno, hay que aprender De esta persecución amaga Gente, tenemos Jugador secundario Por lo cual Sé que parece joda Pero es elemental Que yo me quede acá, eh Mira, le pegaron a Dwight De nada, Dwight No está reparando, viejo Ah, sí, está reparando Ojo, el segundo cuelgue Para Dwight sería Tenemos jugador secundario Así que tenemos que ser El jugador secundario de Dwight Uy, qué buen chungo Uy, qué buen chungo Mondungo Si me acompaña la cámara Si me acompaña Mira, casi que lo puedo Hasta acariciar a Freddy, viejo Vamos Mira la heladera, boludo Y lo peor es que creo Que lo podía salvar desde acá, viejo Pero no estoy seguro Bueno, a ver Que me persiga el killer ahora Porque Mi equipo ya ha sufrido demasiado El azote de este asesino, viejo Lo marcando Pisa la pelota una play Arranca por la derecha El genio del juego mundial Este killer acaba de poner un charco Pero no me pasa nada Porque yo Ah, bien Nice 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 to meet ya Y se va Y se va Y va a tunelar al Dwight Y va a tunelar al Dwight Hay que reparar, hermano Hay que reparar Porque Dwight se nos va, señores Salvaron al del gancho Si viene Marcelo Yo me agacho Papito Play Reparando solo hoy, viejo Estoy, estoy Estoy estenuado Por eso no puedo usarse El jugador secundario Eres real, palet Me asusté Ay, mierda Mierda Me la he jugado Ahí, te lo digo, viejo Ya, amigo Mira mi aspecto Mira mi aspecto Yo no nací acá Yo nací acá Yo nací en el reino del En el reino de Te comiste la mague Pero todo Y sale pegando Piensa que me teleporto Yo lo que me teleporto Es mal Me porto mal Seré castigado Bueno, bueno No toma, no toma Chiqui Chiqui 753 Envio 100 bits No es que me guste el frío Me gustaría descubrir Cosas o frutas Que esconden ahí Algunos me llamarán loco ¿Sabes lo que vas a descubrir, boludo? Que se va a descongelar Un virus ahí Y te vas a agarrar El COVID-2023, boludo Eso vas a descubrir Eso es lo que hay Mucha gente piensa Que hay tiburones Terrestres Que hay dinosaurios Acuáticos y tal Ahí, pero La realidad es dura ¿Pero sabe lo que es dura? Dura es la vida Dura es la vida De por sí, amigo Pero sí, no te miento A mí también me gustaría Encontrar cosas Pero me gustaría saber Cosas, ¿sabes de qué, chiqui? De abajo del mar De la fosa De las marianas Creo que era O no sé lo que era La fosa Jallenger No sé, boludo Tengo una mezcla de información En la cabeza Uy ¿Cómo se dan vuelta Las tornas, eh? Al final el único Que repara es papi Vení, vení, vení Vení, vení Por favor, por favor, amigo Ah, tiene resiliencia Ok Te curo Arreglaste muy rápido Con resiliencia La verdad Cien por cien El killer viene Para acá, eh Está cieguísimo Este killer, viejo ¿Pero qué hace este pelotudo? Son como esos videos Que dos personas Se van a encontrar En un corner Y se chocan las cabezas A ver, acá voy a recibir un golpe Pero si no lo salvo yo Nadie lo hará Tengo el paleta acá, eh Tengo el paleta acá, eh En la antártida Creo que hay de todo tipo de virus Y el virus No Pero que mentira Y no tengo lag No tengo lag Me metí una mentira Alquilo de mi primer cuello No pasa nada Y lo bueno es que No necesito Me venga a recatar Porque Papito Play Tiene liberación Papito Play Tiene liberación Te lo digo, chique Soy un informado del tema Este pelotudo Se va a encontrar con Bueno, a ver Si me puede salvar él Mejor, la verdad No voy a usar liberación Es lo que tiene liberación Muchas veces Es mejor que no la uses Porque si usas liberación Te canto una canción Liberación hay que usarla Solamente si tu equipo No te puede salvar, Diego Si te pueden salvar Uy, Claire está reparando acá A lo mejor si Si Femming dura mucho Mi amor Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos No Mierda 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 Coño Tiró un golpe Bien random Seguimos 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 Está viniendo Está viniendo Está viniendo Femming Sigue reparando Mi amor Siga reparando Dibuje maestra Dibuje mi amor Dibuje Dibuje Que papito Va a la puerta Ay, ay, ay Femming Soltaste Soltaste el motor Mi amor Pero lo agarró Claire Lo agarró Claire Claire Vamos mi amor Lo agarraste Claire Lo agarraste El killer va a ir para el motor Inmediatamente cuando sea colgada Esta mujer Yo digo ¿Por qué corro así de rápido? No lo sé Tengo que decir Que si muero ahora Es absolutamente culpa de mi perk Porque ¡Adrenalina! Porque Corría hasta allá Porque me Por favor Que mi compañera Claire Llega a salvar al otro Eso fue una troleada Tampoco esperaba que el killer me vea ¡Oh! ¡I know it! ¡I know it! ¡I know it! ¡I know it, señores! Señoras y señores A correr A correr Y Paralelamente A rezar A rezar A rezar Porque Papito Play Se va a tener que ir Claire Redfield Si me escapo Si me escapo La levanto La levanto La levanto ¡No! 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 ¡Tiene no way out! ¡El asesino apestoso! ¡Tiene no way out! ¡Tiene no way out! ¡Tiene no way out! ¡No puede ser, boludo! ¡Todo me sale mal! ¡Todo me sale mal! ¡La ruleta de azar de la vida! ¡La estoy perdiendo! ¡La estoy perdiendo! Todo lo que puede Malir sal Me male sal Voy a intentar levantar a Claire, gente No tengo otra cosa Pero lo que sí tengo es honor, gente Lo que sí tengo es honor Claire Redfield Al menos si no escapo yo Que escape ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Todavía en mi cabeza Tú haces mesa Cúrate, mi amor Cúrate, pelotudo Quédate quieto, troll ¡Let's go! Está viniendo Está viniendo No corras conmigo, cabeza de huevo Lo han matado Lo han matado Lo han matado Lo han matado Y adivinen que el killer viene a por mí, señores El killer viene a por mí, señores Allá viene el asesino Aposté mi vida que me cortaba, eh Por el otro lado Mierda No hay nada, señores No hay nada No hay nada en este mundo que No hay nada en este mundo que yo quiera No hay nada Ya se ha acabado ¿Se fue? ¿Se fue el killer? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se cayó el servidor, viejo Se cayó el servidor, viejo Justo cuando me estaba por escapar ¿Llegaste a ver el trailer de E.I.L.F.? Un videojuego de terror De hecho, sigo su desarrollo Desde hace como un año, más o menos Un año, un año y medio Dos años, no sé Pero al principio La gente pensaba que era Una renderización de un video ¿Hay paleta? Oh, fuck Es la cazadora Estalla Estalla Es una orden, chiqui Estalla Tenemos Deja-Boo Reparamos rápido, viejo Muy guapo A ver, ojito ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué miras? Ver ese editor de video Claro que puede Dixit Selmedra No, no puedo No puedo, a ver Te digo algo De hecho, te cuento algo Acerca de los codecs Que se utilizan Para el audio En Windows Cuando yo estoy abriendo OVS Que utiliza codecs Para renderizar el video Aunque sea en tiempo real Se sobreponen a los codecs Que usan mis editores de video Eh Y por ejemplo Si yo ahora abro un editor Se me queda sin sonido El OVS A no ser que abra el Vegas En el Vegas no pasa eso Pero digamos que Si pongo a renderizar Se me tilda Todo el director Bro Mira que justamente Tocaste el tema Con alguien Que de edición de video Sabe Tanto teórico Como práctico Como de historia De la edición Como de Como de salvar survivors Va a buscar Estrarles ojo La salvamos antes Por si decide De casualidad Campear O tunelear O toquetear Esto para correr Un poco más rápido A ver si me sirve De algo O simple y llanamente La trollee Ostras Me quedo acá No Ok Estamos en un buen spot Ah bueno Rompite la antena Amigo Eso del gobierno Va a tener que pagarlo Después Mi brazo Me pegó En el brazo Buah amigo Volador No voy a Tama agilidad Voy para arriba Voy para arriba Y traje un botiquín Estamos de lujo Hermano Traje el botiquín Nos curamos aquí Mira que linda La nieve Boludo Lástima que en la vida real No es linda la nieve O sea Cuando nieva Te cagas de frío No podes salir a ningún lado Te metes a un Al mercado Y te vas con tres camperas Cagándote de calor Mira Atabón Te atraparon de nuevo Mamagüevo Le voy a contar algo Tengo un gato Que cuando lo tiras De una altura Gime No es broma Hace Y cuando digo Lo tiras Me refiero A él salta De la mesada Al piso Hace Ay Que buen destral Me metió Carado Uy Que buena esquivada Hice también Que buena esquivada Hice ahí también Me quiere matar Asesino Busca matarme Se ejecutó Créeme Agus Eres exageradamente Entretenido Hace más o menos Tres meses Empecé a jugar De verde Por un amigo Queriendo ver Videos del mismo Te encontré Y me pareciste De lo mejor Me usé tus videos Desde la actualidad Hasta los de hace dos años Guau Muchísimas gracias Tiene barbaco Y chile el killer Disculpa Por la cantidad Excesiva de texto Y sé que No soy quien Para decirte Que eres todo lo contrario Alguien no entretenido Muchas gracias Opay Opay Te mando un abrazo Te mando un abrazo Y muchas gracias Por el mensaje Buah Es que Me cago en todo Viejo La cazadora Viene con todo Te voy a intentar Levantar Dwight Te voy a intentar Levantar Dwight Dale vamos Viejo No creo 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 Arriba Viejo Arriba 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 Que no te caiga Momia Estoy jugando Con la momia Esta hace tres partidas ¿Verdad? Tiene barbacoa Y chile Sabe que estamos Viniendo por acá Me identifico Con quien dono recién Sos el único Estremer Que veo diario Religiosamente Y me haces Cagar de risa Buah Muchísimas gracias Bestia Ahí está el killer Mierda What the fuck Are you doing? Que mierda Que mierda Como sabía Que estaba Ahí hermano Tiene 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 Mi ubicación En tiempo Real Viejo Voy a tener Chequear Abajo De la moto A ver Si tengo un gps Muchas gracias Bestia Vos también Gracias por Suscribirte Al comentario Del que me halagó Acabo De esquivar Eso Y también Te voy a Dar un beso No sabe Ni donde mierda Estoy el killer Le metí Un movimiento De cintura Ay Está campeando Boludo Creo que Luego de esta partida Vamos a ir Con Kate Denson Vigo Le pegó A Dwight Se salvó Sola Se salvó Sola Se salvó Sola Amigo Menos mal Con barbacoa No me ve Justo Me tapa El motor O si No creo Que Dwight Tenga Mucha gana De reparar Menos que menos Lo va a colgar Con la esperanza De encontrarme Con barbacoa Y chile Y señoras Y señores Ladies and gentlemen A ver El killer Tiene Lo siento Lo siento Lo siento Loco Va a ser Va a ser Una partida Escotillosa Se está Intentando Liberar Se está Ejecutando Sniping Check Wow 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 Tengo Tengo una buena noticia Esto podría ser Potencialmente Sniping Luego de que veamos Que prex tiene Agilidad A ver Escotilla A ver si me sonríe La suerte hoy Por favor A ver si me sonríe La suerte hoy Por favor Eso no estaba Eso no estaba En mis planes Mierda Agarra Agarra Estrale Loco Señoras y señores Ladies and gentlemen Como no tenga Por ejemplo Oscuridad expuesta Esto acaba de ser Un sniping Sniping Y la partida No cuenta Por favor Que tenga Que no tenga Nada Que no tenga Nada Porque si no Esto es lo más Desafortunado Que me pudo haber Pasado ¿Cuál de ustedes Estaba chiteando? Comentó ¿Por qué? ¿Por qué la hada Estaba gritando Con comando? O sea Estaba gritando Así como Como si ella Quisiese gritar ¿Saben? Y estaba gritando Por dramaturgia Es un idiota El killer El killer Tenía Oscuridad expuesta Señora Sí señores Lo que quiere decir Que el killer Es capaz De verme Cuando estoy cerca De un locker Y es lo que El killer Hizo Por lo cual Señoras y señores No me hizo Sniping Y la partida Cuenta para todos En el chat Me ponían Saludos Chat De nada Y yo estaba Streameando infinito Ahí boludo Porque claro Por eso no lo hago De surbi Si no lo haría De surbi Pues de surbi Me divierte más Pero si sé Que es injusto A ver Vamos contra La cazadora Creo que es un mapa Medio choto Para la cazadora Ok No puede atrapar a papito Muy bien Enjoy G Carriala Así que Armate Es el mismo No No Es buen mapa Para ella Porque puede tirar Sus hachas Por encima De los De los tiles No, no, no puede No puede, no puede Y depende Depende también El tile También No el loop Pero por norma No es buen mapa Para ella Porque además Tiene muy pocos Lockers Este mapa Por lo cual Este Me ve Por ejemplo Ahí tiene uno Pero Créeme Créeme Pues yo jugué Con la cazadora Miles de veces En este mapa Como lo pega papito Cemental 13 ¿Qué hace viejo? ¿Va a arrastrarle? No A la mierda Estaba seguro Que iba a arrastrar Lo marcando Pisa la pelota Maradona No me puede dar Amigo Bailando Bueno A ver Si él no quiere Jugar conmigo Se enojó Y fue a campear Si hay un amaguito No vas a tirar hoy Es un boludo Parece que no es muy bueno Quizás pueda Tomar ventaja De eso No No Se va No quiere jugar Conmigo Bueno Bueno Está persiguiendo Alguien Voy a reparar Viego Ostras Ah Bien Ah Bien Jugar A ver Carbis Carbis Ok, ok No pasa nada No pasa nada Me metí un buen destral Viego Me metí un buen destral Pero Pero es lo que me comentaba El del comentario Que hay algunos loops Donde te puede meter El destral por arriba Pero no sé No sé La verdad Está complicado Viego ¿Dónde estás? Ostras Me asusté un rato Me asusté un rato Viego Me voy a curar Me voy a curar Agus No parece muy bueno Bueno Igual este Este Tenemos la suerte De que este mapa No es tan bueno Para esa O sea Si juega bien Y no puede ganar Igual Pero ciertamente Si hubiese tocado Ormond otra vez Azaroff Finca Macmillan Y tal Ahí nos hubiese Nos hubiese jodido Un poco más Si fuera buen mapa Quizás nos hubiese aniquilado Viego Segundo cuelgue Para Shoichi Así que Prestarme el Shoichi Prestarme el Shoichi One Mierda A ver De nuevo este loop A la mierda Hice mal acá Hice mal acá Mierda Por alguna razón Dije Me voy para arriba Me escapo de este loop Pero la puerta Está cerrada Cuando encaré Por acá Perdí Viego Y encima En un momento Frené Para activar Spring Sacame ese tema Por favor Che no tiene Donde Bueno Igual estamos Mucho mejor Ahora Incluso Conmigo Teniendo dos cuelgues Que yo En cualquier momento De la partida anterior Por no decir que La esperanza Lo último que se pierde Estamos como el orto La verdad Viego No te voy a mentir Estamos como el culo La esperanza Es lo último Que se pierde Tenés que jugar De arquero Me comenta uno Bueno Puedo tener que jugar De hacker Para ver si Consigues de bañarte Solo Toma No mentira La vez pasada Trollé 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 El cuelgue anterior Viego Pero Pero pasa que Es muy buen mapa Para la cazadora Viego Si voy a decir Que estamos Por ejemplo En Normand Ahí si le rompemos Todo Pero este es Muy buen mapa Para la cazadora Y lamentablemente Estamos pagando El precio Viego El motor Del baño Que hace Guapo No querés Que te cure Ah Querías pasar Para allá Ok Quiere que te cure Papito Eso es lo que Tú estás buscando Que yo te cure Ojo Está el motor Del baño Ahí Está ahí Está en el piso Abajo Bueno No querés Te cure En serio Viego ¿Querés? Ah Bueno No me habla Este tipo Quiere que adivine La gente No pilla Que lo dice A propósito Que había gente Diciendo Pero si Westenorm En la anterior Lo digo A propósito Si acabo de decir Que este es Mal mapa Para la cazadora Y lo mantengo Señor Cuando usted Quiera Yo lo mantengo I want to believe Señoras y señores Quedan tres motores Y yo ya tengo Dos cuelgers Está viniendo ¿No? Está persiguiendo A Rebeca Está cuidando A las tres marías No sé Cualquiera de esas Respuestas me dan miedo A esta altura Me preguntarán ¿Qué cosa No te da miedo Una play No pregunten No pregunten Porque no existe Tal respuesta Me dolió en la cara Eso Bendric Bienvenido Bendric Tiene que haber Un motor Justo acá arriba ¿Verdad? Algorítmicamente Debería Tasa Y asá hay otro Creo que está en el piso Mierda Conojo este lugar ¡Doy al camarógrafo! Señoras y señores Ey loco Cúbrime Cúbrime mi loco Cúbrime mi pana Eso mi panita Mi empanadita ¡Uy! La Rebeca Acaba de salvarme La vida La Rebeca Acaba de salvarme La vida Después del directo Voy a comer comida Y sigue reparando La Rebeca Hermano Increíble 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 Rebeca Me acaba de dar respiración Boca a boca Ey Joji Joji Ey Ey Barry Ey Ey Mi amor Rebeca 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 Grande Rico Rico Viste bestia Mira mirad Ahí como repara Señores Veo la luz Veo la luz Veo la luz Imaginan que ganamos Esta partida Viejo Te imaginas A ver si puedo dejar Sprint al 99 No, no se Mierda Do it right Do it right El killer Tiene un motor Ahí Un motor Acá Y un motor Allá Uy 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 Si me dejas reparar Este motor Uy Cazadora Si me dejas reparar Este motor Me temo que no Mierda Va a venir Mierda Va a venir Va a venir Va a venir Escaven Corre loca Corran Chicos Chicos Oh Como escapa papito La habilidad La habilidad De ability De habilidad De habilidad Veo luz Veo luz Veo luz Señores Veo luz Veo luz Confían en mi Yo tampoco 40 segundos Y tenemos la sprint De nuevo Estás persisten Te vas De no Te vas al cielo De los joysticks Nunca supe Cómo se escribía 25 segundos Para mi Mi sprint Se muere joysticks Señores Se muere joysticks Pero tu muerte No será en vano Agárramela con la mano No 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 Su muerte No va a ser en vano Señores ¡Flawless! ¡Agresivo! ¡Violento! ¡Van a abrir las puertas! ¡Van a arreglar! ¡Repararon! 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 ¡Amigo! ¡Señoras y señores! ¡Estamos en un evento sin precedentes! ¡Papito Play posiblemente gane una partida! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, wey? ¿Dónde están las puertas, loco? Imagino... The people Someone said that I'm a dreamer But I'm not the only one Someone said... ¡Fondete! ¡Le cubro! ¡No te vas! ¡Escotilla para Rebeca! ¡Señoras y señores! ¡Nos fuimos a casa! ¡Lo hicimos viejo! ¡Gente! ¡El MVP de la partida! ¡Estamos viendo al MVP de la partida! ¡A ver si le aparece la cotilla! ¡Si gana Rebeca, gana mi familia, señores! ¡Estás en tu habitación, gamer! ¡Estás encerrada, mi amor! ¡Te va a colapsar el juego y la cola! ¡Le va a colapsar el juego! ¡La va a retener ahí! ¡No tiene para curarse, señores! ¡Un escenario desalentador! ¡Está encerrada, chicos! ¡Está encerrada, chicos! ¡Está encerrada! ¡El héroe de la partida, viejo! ¡Es difícil de ver lo que estamos por presenciar, viejo! ¡Señoras y señores! ¡Aquí eres! ¡Nos gaúbamos! ¡Aquí! ¡No! ¡No haja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No lo ganamos, señoras y señores! ¡No! a qué costo a qué costo señoras y señores hoy es un día triste en una play entertainment viejo le acabo de mandar una solicitud de amistad a la rebeca para que venga al stream le acabo de mandar una solicitud de amistad para que venga al stream acá en este inviego denme tantita chance que voy a ver si puedo hacer le mando un mensaje para que venga al stream no me acepta viejo no se habrá dado cuenta o de plano no me quiere aceptar casi casi que casi sale chayán no me joda los huevos amigos señores acompáñenme porque la siguiente partida la vamos a sufrir pegui 18 cómo te meto el primer en el celular no sé amigo pero prefiero que no me metas nada voy tocó almacén quejumbroso no almacén quejumbroso qué espectáculo gracias cómo andaba viejo ostras ostras costras me voy o me vengo me voy zafamos zafamos se encarga geryl vi el totem vi el totem por lo que veo el killer no tiene el killer no tiene intervención corrupta por qué solo cazadora bueno emma ha divertido jugar contra la cazadora que cuando te tocan 16 deterioros vine para acá tengo miedo tengo miedo pateó ahí el killer me parece no ahora voy a ver si puedo salvar a este pues no va nadie perfecto qué hace cheryl mi amor esta me vino a saludar a lo mejor es un sub lo curamos y me ati la flor de la bella y la bestia ahí en el colgado ¿viste en el gancho? viene he's coming gatate el padre de acá ¿no? me fui a la bella ahí viene el killer señoras y señores me temo lo peor menos mal que hagamos bueno papito soy de Chile me manda soy de Chile toqué el espacio media hora antes boludo cuando vi que levantó dije para qué toqué el espacio ojalá no me lo has tomado Macaya Macaya Gamer ¿qué hace viejo? ay 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 ¿qué me pusiste? de Chile le mando le mando un beso enorme al amigo chileno y a toda la gente de Chile también este pelotudo me trajo al killer tuneleado play ostras no me tunelea qué espectáculo es hora de meter la caja es hora de meter la caja me quiso me quiso dar eh metemos la caja señores metemos la caja en pos de acabar más rápido ojalá hubiese podido comprar resiliencia al menos pero no se pudo corre, corre, corre loco corre, loco corre, loco cuidadito mal wasaski mal wasaski metemos caja temos temos caja temos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? me asusté me asusté prepara ¿qué demonios estás aquí Fred? prepara el vamos amigo ¿qué haces viejo? ¿todo bien Barry? muchísimas gracias por los 500 bits loco vengo seando de ver FNAF yo la voy a ir a ver el viernes ojo eh ¡cuidadito! ostras ostras vamos a cargar la caja vamos a cargar la caja dije cargar la caja uy hay una jeringa de algo ahí ¿qué es esto? una granada what the fuck reparar siempre vale más la pena que cargar una caja viejo créanme eh está allá está allá ¿sabes que tengo fe? ¿sabes que tengo fe? señoras y señores tengo fe viejo au river o boca messi no me importa no me importa ni river ni boca viejo con el debido respeto a los hinchas de los respectivos clubes ¿sabes que sí? ¿sabes que sí boludo? ¿sabes que sí? cantalo una play cantalo 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 vamos a cargar la caja uy 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 que no haya quedado tres marías por favor que no haya quedado tres marías y todo va a salir bien viejo No me veo ni en pedo Son 25 metros Cuidado Leon Atrás mío Mierda Sálvame mi amor Señoras y señores Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No me fijé Donde está la puerta viejo Vamos a tirar un falso barbacoa Tengo miedo Tengo miedo Te juro guapo ¡Ostras! Se abre sola la puerta Se abre sola la puerta, bro Me quedo acá yo, chicos Se van a canjear Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay Me vino a matar ¡Me vino a matar el killer! No fuimos, señores No fuimos Me quería quedar Pero no podía Es otra, es otra persona Gracias a todos por haber venido Y con mañana nos volvemos a ver a la misma hora